Hola, muy buenos días amigos, ¿cómo están? Buenos días, amores. Ay, miren qué me hizo de desayunar, qué rico. Ahora, le dijiste que, le dice a Google que pare y le conteste en español, algo de unas oficinas, no sé qué. Ay, ya te hace falta un corto de cabello, mira mi amor, estás bien greñas. Vean lo que me preparó mi amor y amigos, buenos días, obviamente me acabo de despertar. Y me dijo, el amor, te voy a hacer tu desayuno, así que quiero que te levantes. Y yo, ok, y este es el de mi amor, es un pan tostadito con huevito encima. Coffee. Ice coffee. Ice coffee. No, ice coffee. Ahorita yo me lo preparo mi amor, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y a Arles le hicimos su sueño realidad amigos, quería esta cosa, que les compro mi amor. Cuidado, está súper mega caliente Arles. ¿Qué me gusta? Ok. Y yo, con esta cara amigos, los saludo porque, obviamente me falta bañarme, no me he bañado. Nada más me puse esta playera que traí ayer. Pero, de verdad no me quería parar amigos. Pero bueno. ¿Saben qué le estaba diciendo a la More? Oye More, el otro día estaba yo en Facebook y hay una chica que dice, ¿cuántas de ustedes se levantan, se miran al espejo y lo primero que piensan es, o dicen, es, estoy bien pinche cansada? Y yo, 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 yo soy de esos amigos, me levanto y estoy bien cansada. O sea, ustedes de cuáles son, se acaba de ir mi amor y los nenes, así que yo me voy a meter a bañar porque no sé si les había dicho que hoy me, hoy voy a ir con misis al doctor. Entonces, quiero estar lista, no me acuerdo que hoy nos dijo que nos fuéramos, pero ya, ya son casi las nueve. Entonces, me iba a poner a limpiar la cocina porque está un poco desorganizada. Pero después dije, no, mejor me baño primero. Y sirve que, ahorita, lo que me gusta hacer... ¡Au! Algo me piqueo. ¡Au! Ay, me piqué con mi pie con algo. Lo que me gusta hacer es, este, como, quitar esto de aquí, así. Me gusta abrir la cama así para que se oree, para que... ¿Cómo se llaman esos bichos que según dicen? Bueno, no bichos, pero algo que dicen que no es bueno tender la cama. Luego lo hago porque no sé qué cosa. Entonces, pues así la dejo un rato y ya cuando, cuando salga de bañarme y todo eso... La tiendo. No voy a abrir las de estas todavía, las persianas, porque me voy a bañar y luego, pues aquí a veces me salgo ahí toda... Ya saben, como Dios me trajo al mundo, amigos. Que llevo mi ropa interior, pero de cualquier forma. Pues, así es. No sé. Ah, hoy sí me toca lavarme el cabello, así que me voy a lavar el cabello. Y, pues, en un ratito nos vemos. Vamos, aparte me quiero desempiojar, amigos. ¿Saben qué? Aquí se me olvidó mi teléfono. Vente, Rosti. Se me olvidó mi teléfono y lo necesito porque este lo ocupo ahorita para mi bocina. Escucho, mientras me estoy bañando, me gusta poner mi bocina. Es la que me regalaron, ¿se acuerdan? Que se las enseñé en un vlog. Bueno, pues esa la... Pongo algo aquí. Ahorita voy a escuchar la misa del día de hoy. Con el padre... Arturo, creo que se llama. En Facebook. En YouTube. Y les puse un video cortito de él en Instagram. Creo que sí, Arturo. Entonces me gusta ponerle... Subirle todo el volumen mientras me estoy bañando. Subirle todo el volumen. Amigos, ya nos vamos la CIS y yo traigo chofer. Así bueno fue. Dice, ¿quieres que maneje? Y le digo, claro, queridita, claro, maneja. Y luego... Ya no me falta que me llames. Claro, Esperancita, claro. No, y luego se sienta y me quita mi cojín y lo pone atrás y luego me vengo y me sienta. Y luego, ¿y mi cojín? Sé que también lo necesitas aunque no maneje. Le digo, querida, ¿no traigo mi cojín? No, porque no alcance a ver. Es por mi coxis. O sea, yo sé que estoy chiquita, pero no inventes. Así que, pues nos vamos al doctor, amigos, a ver qué pasa. O sea, hoy no creo que le digan a la CIS los resultados, pero bueno. Ahí al ratito que salga ella que les cuente porque es que vamos al doctor. Porque ahorita vamos a escuchar musiquita a la CIS, Teri. Y ya nos vamos a poner a cantarla como loquitas. Ya. Yo me voy a poner a ver en mi teléfono para no ver cómo manejan así, sino ir como... Oh, sí, que te dan nervios. Como ella va... Ay, es que esto. Ay, es que el otro. No, pero aparte te dan nervios cuando yo manejo gorda. Dices, qué exagerada. No sé, no voy a decir si maneja bien o maneja mal. Simplemente me da nervios. Siempre, simplemente te pongo nerviosa. Sí, exactamente. Pero bueno, vámonos. Ya llegamos, amigos. Ya llegamos. Está bien caliente. Bien caliente. Oh, mascarilla. Face mask. Yo traigo una que me encontré por ahí. Ah, con razón, mi amor, él encuentra sus mascarillas. ¿Ven? Oh, my goodness. Fue la que me prestó el domingo de que fuimos a misa. No te la prestó, tú la agarraste. Porque era para Arles. O sea, hello. Sí, sí, es cierto. ¿Ya ven cómo es de mentirosa, amigos? Es que la otra que había una vez me dije, esa le queda más atrás que a mí. Oh, my God, vámonos. Amigos, pues ya llegué desde hace ratito a casa. Nada más que veníamos corriendo porque ya de regreso yo manejé. Ya que la sister tenía una junta. Entonces, pues me tocó manejar a mí y ya no les pudo platicar ella qué estaba pasando. Pero yo les platico, le dije a ella que yo les platicaba y dijo que sí. El chiste es que en los últimos meses, porque ya son meses, ella ha tenido una tos. Déjenme, los pongo aquí. Ella ha tenido una tos, pero no tos constante. Hagan de cuenta que si estamos aquí y de repente está hablando, entonces es como que... Y tiene que tomar tantita agua porque dice que siente su garganta así súper seca. Y yo ya me había percatado de esa tosecita que ella tiene o tenía... No, tiene todavía. Y le dije, oye, le digo, esa tos no me gusta. Porque aunque no es una tose, es constante. O sea, que está ella, de repente empieza a toser unas dos, tres tosidas. Y ya sigue hablando. Y luego puede pasar un, no sé, una hora y otra vez. Y así. Y entonces ella me dijo, sí, yo también ya me había dado cuenta. Y me dijo que hay mañanas, o en la noche también, que de repente sentía como que la garganta súper seca, seca. Y que se tenía que parar a la mitad de la noche, en la mañana, a la hora que sintiera eso, a tomar tantita agua. Porque dice, es una sensación de garganta seca fea. Entonces, pues yo le dije, es que tienes que hacerte tu cita. Y ya ahorita, afortunadamente, pues fuimos al doctor. Y la checaron. Y me dijo que, le dijo la doctora que no ve nada malo. Porque yo, la verdad, amigos, sí me espanté. Porque ya tenía meses con esa tos y no se le iba. Entonces yo le dije, ay, no, me da miedo que vaya a ser un cáncer de garganta o algo. No sé, amigos, yo me imaginaba lo peor. Y sé que no tenía que haberle dicho eso, ¿no? Pero qué bueno que se lo dije. Porque así fue como ella dijo, no, sí, mejor hay que ir al doctor. Voy a sacar mi cita. Y este, pero les digo, la doctora dijo que no, ella no veía nada malo, que todo estaba bien. Bueno, se veía bien. Entonces, solamente le recetó como un spray para la garganta. Y le dijo que se pusiera ese spray y que iban a checar durante este tiempo para ver ella cómo evolucionaba. Que últimamente ya hubo como, no sé, unas tres semanas atrás, dos semanas atrás, que ya no la tenía. Hasta yo le dije, oye, ya se te quitó la tos. Y ella me dijo, pues sí, ya no la tengo como antes. Entonces, sé todavía, pero ahora ya no es tan seguido. Pero otra vez resulta que hace unos días le volvió a regresar un poco más constante. Entonces, por eso qué bueno que fuimos al doctor. Y pues vamos a esperar a ver qué sucede con esto del tratamiento que le están dando ahorita. Pero en sí, pues no es nada de qué preocuparse. Pero uno nunca sabe, ¿no? Entonces, pues por eso dijimos, bueno. Bueno, y pues ya amigos, yo he estado aquí, nada más que aquí en la casa editando. Terminé de editar mi video y se lo mandé a Tara, la de la revista Tulsa Kids. Y ya me voy a ir en un rato por los niños. Nada más que, ven que ayer les enseñé que ya no se había comprado el amor al colágeno. Y pues me lo voy a tomar ahorita porque, ah, ¿saben qué? Les quiero enseñar esto y si se los enseño es porque vean que sí no es, este, pues no está padre lo que me está pasando. Y que ahorita, amigos, en sí está decente, ¿eh? Les quiero enseñar cuánto cabello se me cayó hoy que me lavé la, que me lavé el cabello. Y esto es, ay, es muy poquito. De hecho, ni lo quites de aquí. Es muy poquito a como se me ha caído otras veces. A lo mejor les va a dar asquito. Si les da asco, no lo vean. Mejor aváncenle. Miren, es este, el bonche que se me cayó más. Aparte, pues, lo que se va por la coladera. Pero este, esto, esto es poquito, amigos. De verdad que saco más. Hasta yo me quedé guau. A lo mejor no sé a qué se deba que esta vez se me cayó muy poquito. Ha comparado otras veces. Entonces, y pues sí, amigos, lo voy a quitar ya para ponerlo en la basura. Amigos, yo enseñándole mis cabellos a todos ustedes. Y acaba de llegar mi amore y la sister. Que ya el amore me sorprendió. Yo lo esperaba mucho más tarde, amigos. Y aquí está ya. Y la sister me trae. Vean que ya me llegó. ¿Quieres un colágeno sister para tomar ahorita? Me voy a tomar una. Oh, déjenme. Estos se los voy a poner porque muchos me preguntan que dónde lo pueden conseguir. Yo los compro en Costco, amigos. Pero también está en Amazon. Y lo pueden encontrar en mi cajita, en mi tiendita de Amazon. Dejen, yo les digo cuánto nos costó a nosotros en Costco. En Amazon yo casi estoy segura que está mucho más caro. ¿Cómo se llama eso? Liquid collagen. A ver, déjenme. Porque aquí tengo el recibo de Costco. Lo estoy buscando. ¿Qué? Y no lo encuentro. Kale Limes. Aquí está. 20 dólares. 19.99 aquí en Costco. Y no sé, en Amazon como cuánto costará. A ver, déjenme porque yo lo busqué. Liquid collagen. De cualquier forma se los voy a poner en mi, en mi, ¿cómo se llama? En mi tiendita de Amazon. Ya si ustedes tienen un Costco cerca, pues cómprenlo en Costco. O tal vez también lo tienen en esta tienda Samsung. No, Samsung. ¿Cómo se llama? Sam's. Sam's Club. Este, y ahí lo encuentran. A ver. Aquí yo lo vi. Ya casi lo encuentro, amigos. Ya casi. Aquí está. Oh, si está más caro. 31 con 20 centavos en Amazon. En Costco, 19.99. 30. Un paquete con 30. Es lo mismo. ¿Cuánto te ahorras? No, está más caro. ¿En Costco? No, en Amazon. Oh, ¿de sellas? Sí, un paquete con 30. Aquí en Costco nos costó 19.99. Ahí cuesta 31 con 4 centavos. Ahí ustedes saben. Pero definitivamente yo sí lo recomiendo. Sí, lo recomiendo. Y también, ¿saben qué me trajo la sister? Me llegaron, amigos. Mis contenedores de plástico. ¿Cómo ven? Qué bueno, qué bueno. Que ya me llegan. Voy a ponerme a trabajar en mi... ¿Cómo se llama? Ay, en mi... En mi alacena. En mi alacena porque... Ya saben que se las enseñé el otro día. Y está terriblemente mal. Y la historia esa que les conté de que... Del otro lugar donde la compré... Nunca me regresaron mi dinero, amigos. Prácticamente me robaron como 25 dólares porque ni me contactaron ni me hicieron mi devolución ni nada. O sea, fue un robo. Y ya voy a poder poner mi penchipo. ¡Guau, qué emoción! Emociones de doña, déjame. Son emociones de doña. A mí no me entran esas emociones de doña. Es que tú no eres doña. ¿Por qué? Yo. No, ¿por qué? Pues porque ya no tienes hijos chiquitos. Ya. Tu mundo es solamente tú. Y ya. Y yo estoy, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? No es todo el que no contestas los mensajes y que no sé qué. Y yo nada más la escuchaba. Pero yo pienso y digo, amigos. La verdad es que sí. Dije. ¡Claro! Es que ella no tiene niños chiquitos. Ella si quiere cocina. Si no, no cocina. Claro, yo también porque a mí no me exigen tanto, ¿verdad? Pero al final de cuentas yo todavía tengo niños chiquitos a los que tengo que atender. A los que tengo que pensar. Ok, esto, lo otro. Y se enoja porque no contesto los mensajes de texto que luego me envían. Vean, yo así como que claro. Ella cree que yo nada más estoy ahí para mí. Vamos a pelear otra vez. Me enojé. A discutir otra vez. Me enojé, amigos. Pero vean, nos enojamos, pero... No, 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 no nos enojamos. No, no, no nos enojamos. Tuvimos diferencia, pero... Hágan de cuenta que... Después la tiré de a loca y ya, se nos pasó. ¿Quieres que me pongas seria otra vez? No iba a ver. Me dio risa, como te dije. No iba a decir eso, no iba a decir eso. Iba a decir que... Te dije. Ya, yo ya me estaba enojando y ella también. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Ahí déjalo ya. Y nos quedamos callados, ¿verdad? Y luego, ya, pues, música, ¿no? Sí, o sea, como si nada. O sea, para que se den cuenta que sí nos enojamos, sí. Pero pelearnos así, no. Para antes de llegar a una pelea, mejor preferimos como, ok. Si, si ella se puede, si yo estoy en su casa y nos enojamos, corro a la mía antes de pelear. O viceversa. Si ella está aquí y nos enojamos, se va a su casa. En ese momento no podíamos irnos ninguna de las dos porque veníamos... Veníamos en el carro. Digo, que me bajaron de su carro, amigos. Me iba a la media calle. Ya nada, nos quedamos así como que ya, 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 déjalo ahí porque si no puede subir y aumentar esto. Pero sí, amigos. Así somos. También estos se los voy a dejar en la tiendita, en mi tiendita de Amazon donde yo los compré. También les digo que me salieron más caros aquí, amigos. Pero bueno, al menos ya me llegaron. No que en el otro ni me llegaron. Según más baratos se le han llegado, no sé si qué. Sí, sí, según más baratos porque allá eran treinta y tantos dólares por cuatro. Aquí por cada uno pagué once y algo. Sí estaban caros. Pero valen la pena. Sí, tus gustos de doña. Son, son, no, no son gustos, son necesidades de doña. Ajá, perdón, necesidades de doña. Vamos a ver si mi pentry me lo agradece y se ve bonito. O no bonito, más organizado. Más bien. Ay, no. Esto ya vean, ya lo estoy pelando. Es lo que te iba a decir, ¿a poco sí lo puedes pelar así? Sí, bueno, en otros sí pude. En algunos pude, en otros no pude. No, sí, bien. Uy, no. No, 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 pues bueno. No, mejor. Ahí, hazlo tú, echarlo a perder. Está bien sabido. No, sí. Oh, yo no le quise dejar así, por eso no. No, pues es que... Pero mira, se sigue pelando a pesar de... Sí. Ándale, chiquita, ayúdame. No, me voy a ir a limpiar mi casa mejor. Ay, ayúdame ni que nada. ¿Qué me vas a ir a ayudar a limpiar mi casa? Ay, no, si ni limpie la mía. Vean esta. Aprovechada, amigos, la chiquita, ¿eh? No, sí, ya me voy. Voy a ir a limpiar mi casa porque si va a venir la crema. Ok. Ya. Otra vez me siento sin ganas de hacer nada. Ya me darte de meeting, ya. Acabó mi día de meeting. Acá, acá. ¿Ya terminaste por hoy? De meeting ya tengo trabajo, pero a eso lo puedo hacer. Over the weekend. Over the weekend. Ok. So, no me digas. Ok, mientras voy por mis hijos. No, sí. ¿Qué quieren comer? ¿No me la como? Ay, no sé. Tengo ensalada. ¿Ensalada de qué? De la de Costco. Tengo la sopa de la hermana. Ah, pero a ti no te gusta, ¿verdad? No, no es que no me gusta, pero... ¿Qué se me antoja? Mira, para... Para este, ¿cómo se llama? Para hacer, ¿cómo se dice? Yo con tal de no cocinar, amigos, yo me la como. Porque ayer la iba a hacer y ya no la hice. Se me antoja como una sopa. No, pues a mí no se me antoja como una sopa. Con este calor, no, no, gracias. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Ok. Ok, baby. ¿En Ojona? ¿En Ojona? Oh, yo te entendí. En Ojona. Este no es de Juan. Sí, es de Walmart. Oh, sí. ¿Es el mismo lugar que te pediste? No, no, yo solo lo ordené. No, yo lo compré en Amazon. Amazon. ¿Qué? They're all like... You have to look where... You're not buying necessarily from Amazon. You have to look who's selling. Ay, a ver, déjame ver. No, hombre, estoy bien. Because everything that's sold on Amazon is not sold by Amazon. The same thing on Walmart. Sí, 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 yo sé. Pero... Ay, yo no vi que dijera que era la inombra bien. Bueno, y que ya los vas a regresar. No. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? No, pero sí quiero saber de dónde lo saqué. De dónde lo ordené, pues. Your orders. Ya regresamos de traer a los niños, amigos. Y me acabo de aventar un tiro con el amor. Está bien. Me regañan, amigos. ¿Qué le pasa? Bueno, sí, la verdad es que sí me merecía la regañada. Es que ven que les estaba diciendo que yo los compré en Amazon los estos trastes de plástico. Y dice, y sí, yo sé eso, que no quiere decir que yo lo compro en Amazon y vienen directamente de Amazon. Hay vendedores que meten sus productos a Amazon, como en el caso de las personas que me han mandado regalos y que me dicen, oye, te doy este, danos el review de lo que piensas de lo que te estamos regalando, ¿no? Y me dan el link de Amazon para que ustedes vayan y lo ordenen. Y no lo está vendiendo directamente Amazon, sino ellos que tienen su... la esta para venderlos por medio de Amazon. Y pues, ahorita que reviso la factura, aquí viene que de Walmart y yo me quedé... que lo habré comprado en Walmart y no me di cuenta, tan menso estoy. Y no, amigos, efectivamente, yo lo compré en Amazon, pero se lo compré a una persona que vendió estos productos. Y ahorita me estaba regañando el amor, amigos, porque dice, mi amor, dice, ¿cuánto pagaste? Y yo pagué casi 90 dólares por dos órdenes o dos sets de cuatro. Y en la factura esta que me llegó, aquí dice, amigos, que a esta persona los compró cada set en veinti... Espérenme tantito. En veintinueve dólares. O sea, casi treinta dólares. Eso quiere decir que a ellos le salieron en siete treinta y nueve cada traste de esos. y a mí me lo cobraron en once dólares. Entonces dice el amor, y lo que pasó es que tú lo compraste en Amazon, esta persona que lo vende lo fue, lo compró en la innombrable que es más barato y contigo ella se ganó pues, ¿qué? Como diez dólares. Práctica, once dólares. Y pues me regañó, amigos. Y me enojé. Le digo, pues es que yo le había dicho a él que quería esos contenedores y no me dijo oye, yo te... Y yo la verdad sí soy mensa para buscar. Más bien no es que sea mensa, es que yo no busco. Yo nada más agarro a la primera que encuentro y ahí... Y no busco precios, no comparo. O sea, yo compro. Y el amor sí busca, yo no. Y pues sí, amigos. Así que si ustedes los quieren comprar, búsquenlos en la innombrable. No me gusta hacerle promoción a la innombrable, pero realmente ahí es donde yo los conseguí. Bueno, donde creí yo que los conseguí más baratos, pero por medio de otro vendedor. Y si no los encuentran y si los quieren realmente así como yo y su única opción es comprarlos aquí en Amazon, pues comprenlos, amigos. Yo voy a ver si busco un link más barato aquí en Amazon donde estén pues a mejor precio y se los pongo. Si no ven este producto ahí en mi tiendita de Amazon es que no lo encontré más barato. Y les pongo este. Ya ustedes decidan si quieren comprarlo a este precio o no. ¿Me entendieron? O las hice bolas. Porque creo que yo también hice bolas, amigos. Adiós. 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 Oh, 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 oh